La empatía es darse cuenta De lo que sienten las personas Ponerse en su lugar y cultivar La relación con variedad de personas Motivación, usando nuestras preferencias más profundas Para encaminar nuestros objetivos Tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar A pesar de contratiempos y frustraciones Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones Interactuar fluidamente con habilidad Para persuadir, dirigir, negociar Y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo Todos tenemos dos mentes Una que piensa y otra que siente La inteligencia emocional Es la capacidad de controlar y regular Los sentimientos propios y de los demás Recuerda, usar la inteligencia emocional Asegura un buen clima laboral Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros Y Positiva Educa Soy Paola Quintero, quien nos acompañará En la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento En Felicidad y Conciencia por la Vida Con la temática titulada Sesión 2, Ritual Mañanero, Jornada Plena Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad El doctor Roberto José Machado Rivero Él es embajador mundial de la RISA Conferencista, certificado internacional de alto impacto Life Coach, coach ontólogo empresarial Master Practitioner en programación neurolingüística Hipoterapeuta, maestro certificado internacional en yoga de la RISA Instructor USAID OTA Doctor Machado, muy buenas tardes y bienvenida Muy buenas tardes, muchas gracias Paola Paola, cuénteme cómo se siente usted después de disfrutar esa Semana Santa Excelente, doctor Muy bien, me encanta Y de igual manera, yo quiero que aquí a todos nuestros afiliados Por favor, muy buenas tardes Pero yo quiero que ustedes hoy me puedan escribir Cómo se sienten ustedes Desde qué parte de Colombia se están conectando Cuéntenos por favor en el chat de pregunta Hay una sala de pregunta, escriban por favor ahí Y de igual manera, hoy es un maravilloso día Y por qué hoy es un maravilloso día Porque hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo Así que hoy realmente yo celebro la importancia de mantener un ambiente positivo Y sobre todo divertido en cada paso del camino Desde la integración entre diversión y el trabajo Hasta nuestra búsqueda totalmente constante En lo que tiene que ver la productividad, la creatividad Y sobre todo, disfrutar Porque qué maravilloso es poder disfrutar de la vida Es más, vamos a hacer algo acá Quiero que por favor me escriban ahí en el chat de pregunta Compárteme por favor Cuáles son esos mejores momentos de diversión en el trabajo Vamos a ver Compárteme en el chat de pregunta Cuáles son esos mejores momentos de diversión en el trabajo Vamos a ver, sí Quiero que por favor ustedes ahí me puedan compartir eso Si son tan amables Y de igual manera Mientras ustedes me van ahí compartiendo Yo les voy a hablar un poco sobre la ruta del conocimiento De esta comunidad nacional de conocimiento En felicidad y conciencia por la vida Hoy estamos en la sesión número 2 Que tiene que ver con el ritual mañanero Esa jornada plena Luego vamos a tener nuestra sesión 3 De esta comunidad Va a ser un conversatorio con expertos De intercomunidades Donde vamos a hablar un poco sobre lo que es el Mindfulness En acción Y vive plenamente Y así se va en el resto de las sesiones 4 Vamos a de igual manera estar haciendo conversatorio Sobre desata tu energía interior Y así nos fuimos, ¿ok? Hasta llegar entonces a la sesión número 12 Entonces voy aquí un momento Voy acá un momento a leerles Vamos a leer Vamos a leer por aquí Me está por acá Hernando Darío Bertel Me dice desde Caucasia, Antioquia Excelente A Cerrío, Cauca Saludos a todo ese maravilloso equipo Desde la tierra de Armenia Tenemos a Diana Marcela Gracias Diana, bienvenida Qué bueno Damaris Largo Buenas tardes Qué alegría Dios te bendiga Y de la mano de Dios feliz Amén Igual manera para ti Vamos a que recuerden la pregunta Hoy es el día internacional De la diversión en el trabajo Así que yo quiero por aquí Vamos a leer Voy a leerles a ustedes por favor acá Un momentito Eso, quiero leer aquí Muy bien Aquí Guillermo me dice Celebraciones de cumpleaños Pequeñas fiestas o sorpresas Para celebrar los cumpleaños de los colegas También tengo a Teresa También tengo a Teresa que me dice Mejores momentos cuando podemos compartir con los colaboradores Los logros personales y de familia Excelente Kelly me dice La charla preoperacional Las pausas activas La reunión y la capacitación Excelente Eufemia me dice Buenas tardes Eufemia desde el Pueblo Nuevo de Córdoba Muy bien La capital ganadera de Colombia David Julián me dice Mis mejores momentos de diversión en el trabajo Son las pausas activas Que son momentos donde se puede interactuar con los compañeros de trabajo Y tener momentos de esparcimiento Excelente Muy bien Saludos a Teresa Cala Ríos Muy bien Desde Boyacá Bueno, muy bien Ya sabes Vayan ahí escribiendo Pero Mientras ustedes me van escribiendo ahí Yo quiero a ustedes acá Como siempre hacemos en cada taller web Vamos entonces a colocar tres preguntas Esas preguntas van a salir en una ventana emergente Y usted va a responder dentro de esa ventana emergente No es que me va a responder en el chat de pregunta Opción A, la opción B, la opción C No Es dentro de la ventana emergente Que les va a salir a ustedes Ok Ahí es donde me van a responder Vamos entonces Pendiente Son tres preguntas Y vamos a ver cómo estamos acá en el día de hoy ¿Sí? Voy con la primera pregunta Primera pregunta Ahí ya debe haber salido la ventana emergente El ritual matutino Mejora el bienestar y la productividad Usted va a responder Opción A, no Opción B, tal vez Y opción C, sí Vamos a ver qué me dicen ustedes por favor acá Si son tan amables No veo por aquí El Lady Chavarro Niño Respóndame si es tan amable Hoy tenemos que estar activos Está comenzando la semana Hoy es el lunes Y adicionalmente eso está comenzando Un nuevo mes Entonces vamos a estar activos ¿Sí? Por favor María Herminia Naivo Reyes ¿Qué me le pasa que no me responde? Bueno Vamos a ver entonces Lo quiero activo Vamos a compartir esto Voy a cerrar un momentito aquí el sondeo Vamos a compartir los resultados Miren cómo estamos comenzando Vean cómo estamos comenzando La opción A tiene un 3% La opción B un 16% Y la opción C Voy a tomar nota eso por aquí Tenemos un 81% Así estamos comenzando Muy bien Excelente Voy con la segunda pregunta Segunda pregunta Y tiene que ver con la siguiente ¿Qué actividades pueden formar parte del ritual matutino? Opción A, solo meditación Opción B, meditación, ejercicios y nutrición Y la opción C, ninguna Vamos a ver qué me responden ustedes por favor Y para ello yo quiero que se me active por aquí De una vez Ingrid Fernanda Gil Burgos No la veo que esté activa No veo que esté activa por aquí De igual manera Juan Camilo Sánchez García No me está respondiendo Juan Camilo Tengo por aquí a Que no me responde Sandra Patricia Castiblanco Respóndame por favor De igual manera Jimena Castro Mi querida Jimena Respóndame por favor Y Zulay Adriana Sierra Hernández Respóndame si es tan amable Muy bien Vamos a compartir entonces aquí los resultados ¿Cómo vamos? Wow, vamos bien Opción B, 98% Ajá Y la opción C, un 2% Muy bien, aquí vamos bien Vamos ahora con la tercera y última pregunta Vamos a ver qué me responden ustedes por favor ¿Qué ayuda a arraigar el ritual mañanero? Opción A, la consistencia Opción B, cambios constantes Opción C, no tener uno Vamos a ver qué me ayudan ustedes acá Respondiendo a esta pregunta Y para ello yo quiero que por favor Se me puede activar David Julián Ceballos Rodríguez Actívese y me respóndame si es tan amable por favor De igual manera a Fabián Steven Pineda Espinosa Quiero que me responda por favor ¿Qué me le pasó? A Gloria Medina se me activó responder Excelente Ah, no estaba ahí atenta Gloria Muy bien, tengo por aquí a Jefferson Andrés Parra Leyva Que no me está respondiendo No veo que me esté respondiendo Leison Enrique Telles Vamos a activarnos señores Lo quiero aquí activos en el día de hoy Día Internacional de la Diversión en el Trabajo Así que tenemos que estar disfrutando Así que Zulay Adriana Sierra Hernández Respóndame ahí por favor Y de igual manera quiero pedir Que me pueda responder En este momento a César Francisco Villarreal Ah, se me activó César Muy bien, excelente Vamos a compartir aquí los resultados por favor Tenemos la opción A Un 67% Opción A La opción B Un 30% Y la opción C Un 3% Muy bien Estamos comenzando ahí Digamos Entre un 60% Y aquí la comunidad Está un poco activa Y es que yo quiero comenzar Esta acción educativa Con la siguiente frase Comienza cada día Comienza cada día con la determinación de hacerlo feliz y productivo Establece un ritual matutino que te inspire a alcanzar tu máximo potencial Con esta frase Mis estimados afiliados Yo deseo recordarles a ustedes Que cada nuevo día es una oportunidad Para definir nuestra propia experiencia Y lógicamente alcanzar nuestras metas Miren Y es que al iniciar la jornada laboral Con la determinación de buscar la felicidad Y sobre todo La productividad Nosotros reconocemos nuestro poder Para moldear nuestro destino Y es que el establecimiento De un ritual matutino Mañanero Es una práctica totalmente deliberada Y consistente Así que nos brinda esa estructura Y la inspiración necesaria Para desplegar nuestro máximo potencial Así que yo quiero invitarles En el día de hoy Por favor A reflexionar Sobre la importancia de cultivar hábitos positivos Desde el principio del día Creando así un camino Hacia el éxito Y sobre todo Hacia la realización personal ¿Ok? Vamos a ver ustedes Vamos a ver Aquí tengo la tabla de contenido Ya les voy a leer Vamos En esta jornada Vamos a hablar un poco Sobre ese ritual matutino Vamos a hablar sobre los elementos claves Del ritual efectivo El diseño personalizado del ritual Consistencia y mantenimiento Y el impacto del bienestar ¿Ok? Objetivos generales de este taller web Vamos a capacitar a los participantes Para comprender la importancia De establecer y mantener Un ritual matutino Personalizado En el entorno laboral Proporcionándoles las herramientas Y estrategias necesarias Para diseñar Implementar Y mantener un ritual matutino Y mantener un ritual matutino Efectivo Que promueva el bienestar emocional Y la productividad A lo largo del tiempo ¿Ok? Tres objetivos Cuatro objetivos específicos Perdón Vamos a comprender La importancia Fundamental De establecer ese ritual matutino Para promover ¿Qué? La productividad Y el bienestar En el entorno laboral Vamos a poder Identificar Los elementos esenciales De un ritual matutino Vamos a diseñar Un ritual matutino Personalizado Y vamos a aprender Estrategias Para mantener La consistencia Y adaptabilidad Práctica ¿Ok? Así que Bueno Aquí comenzamos Entonces Acá yo comienzo Con decirles a ustedes Señores Que un ritual mañanero Es una serie De Una serie De actividades ¿Ok? O prácticas Que una persona Realiza Cada mañana De manera Totalmente Consciente Y deliberada ¿Por qué? Porque tenemos Que prepararnos Física Mental Y emocionalmente Para el día Que tiene por delante Y es que Señores Miren Estas prácticas Pueden variar Ampliamente Según Las preferencias Individuales ¿Ok? Entonces Pero generalmente Incluyen Actividades Que promueven El bienestar Y la productividad Como por ejemplo La meditación El ejercicio La planificación Del día La lectura Inspiradora La gratitud Y el autocuidado De todas maneras Yo voy a dar Más énfasis En ello ¿Ok? Pero el propósito Principal De un ritual Mañanero Es establecer Un estado Mental Positivo Y a su vez Fomentar la claridad Y la concentración Y por ende Esto nos va a proporcionar Un sentido De propósito Y una dirección Para el día Que comienza ¿Ok? Así que yo quiero Que usted En este momento Vamos a ver Ay papá Perdónen 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 Ahí está Vamos a ver Para usted Para usted Con sus propias Palabras Aunque yo me adelanté Ahí Pero bueno No hay problema Con sus propias Palabras Yo quiero que usted Me comente Ahí en el chat De pregunta ¿Qué es para usted Un ritual Mañanero? ¿Qué es para usted Un ritual Mañanero? Por favor Vamos a ver Como ustedes muy bien saben Lo que son parte De esta comunidad Esto no es Un monólogo No es porque sea Esto virtual Aquí no vamos A hacer interacción No señor Esto no es un monólogo Mientras ustedes Me van a ir respondiendo Yo voy a leer Por aquí Lo que ustedes Me colocaron Damaris Largo Me dice Que ella celebra Todos los eventos Del año El cumpleaños El día de la mujer Amor y amistad Diciembre Los regalos Eso es lo que Le hace Divertido En su trabajo O Mayra Gómez Pérez Me dice Hacer las cosas Con amor Motivación Y alegría Cada vez que nos reunimos Para festejar Los diferentes Agasajos Carol Tatiana Me dice Ah Que reporta La asistencia Bienvenida Carol Y tengo A Giovanna Beltrán Reporta también Su asistencia Excelente Ahora Ahora yo quiero Que por aquí Ya me está diciendo Henry González Mejía Ese es Organizado Todos los días Es ser organizado Todos los días Muy bien Henry Mire Henry Gracias por ser Usted constante Aquí Ya usted está aquí En la segunda sesión Qué bueno Henry Guillermo Melo Me dice Vamos a ver aquí Que Guillermo Melo Me compartió Algo bueno acá En la aurora Un saludo al sol Luego respiro hondo Comienza el rol Café caliente Energía vital Y en mi ritual El día es especial Guau Excelente Guillermo Melo Por compartirnos entonces Su ritual Mañanero Esto está maravilloso Carol Tatiana El tonificar El abrir Estirar Guau Excelente Ustedes están súper activos Eso es 20 puntos Para ustedes Me encantó Gracias 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 Porque eso también Me motiva Ese es un combustible Que ustedes me están dando acá Mi ritual Manutino Es agradecer a Dios Por un día más de vida Y todo lo que tenemos Gladys Sánchez Me dice Es una secuencia Que realizo De actos Que me impulsan Al despertar Y continuar Muy bien Bueno Ahí ustedes están escribiendo Sigan escribiendo ahí Que ya ahorita Les voy a seguir leyendo Yo quiero decirles Algo Realmente Señores Lo que pasa es que Ustedes saben que aquí El tiempo Apremia Cierto Tiempo apremia Entonces nosotros Aquí Yo quiero decirles algo Que el ritual mañanero Aunque se lo estoy colocando ahí Que es una serie De actividades Intencionales Que realizamos Por la mañana Para prepararnos Física y mentalmente Para el día Y esto puede incluir La meditación El ejercicio La lectura La planificación Y otros hábitos Pero yo quiero decirles aquí Algo Que es muy importante Mire Cuando usted se me despierte Como un ritual mañanero Yo quiero que por favor Usted haga esto Totalmente consciente Mire Hágamelo consciente Lo primero que usted hace Debe de hacer Mejor dicho Cuando abre los ojos Es agradecer Agradezca Agradezca Porque estás respirando Es decir Porque está vivo Agradece Al Dios Todopoderoso Al universo De poder contar Que estás inhalando aire Que estás respirando Agradece por ello Y obviamente agradece Por todo eso Que tú tienes a tu alrededor Agradece Y después de ahí Vas a marcar Tu intención Marca tu intención Del día Ok Un ejemplo Yo el día de hoy Yo me desperté Yo agradecí Agradecí por haberle estado respirando Y marqué mi intención ¿Cómo marqué mi intención en este día? Yo simplemente dije Al universo Deseo que en el día de hoy Los dos actividades que tengo Virtualmente y casualmente Una Acá Compositiva Educa Como lo es este taller web Esta sesión número dos Y ahora Y ahora A las siete de la noche Donde Tengo Un live En YouTube Por la celebración Del día Internacional de diversión En el trabajo Donde voy a estar compartiendo Con otros colegas Y ahí yo marqué Mi intención Que eso saliera Excelente Listo Así es Y cuando yo me voy a acostar A dormir Yo agradezco Agradezco Las cosas buenas Y lo que no me fue bueno También yo lo agradezco ¿Por qué? Porque eso me va a permitir Crecer ¿Ok? Entonces les dejo a ustedes ahí Totalmente Este ritual Por favor Grábenselo en su mente Háganlo consciente Y comiencen su mañana Comiéncelo con el agradecimiento ¿Ok? Con el agradecimiento ¿Y por qué con el agradecimiento? Muy sencillo Aquí yo ahora Les quiero compartir Estos beneficios Miren Y es que los beneficios De un ritual mañanero Créanme que son muy diversos Y puede tener un impacto Totalmente significativo En la vida diaria De una persona Estos son algunos Son muchos Pero yo los resumí En seis Que se los voy a mostrar acá Ahí ustedes lo están viendo En slide ¿Ok? Mayor claridad mental Y es que señores Miren Cuando nosotros iniciamos El día Con un ritual mañanero Esto nos va a ayudar A despejar la mente A reducir la confusión Y a mejorar Esa capacidad De concentración Y de toma de decisiones También Nos ayuda ¿A qué? A reducir el estrés Y es que cuando nosotros Practicamos Lo hacemos como una práctica Actividades Como la meditación Hay algunas personas Que tienen ese hábito Yo les voy a ser sincero Yo cuando tengo La Para mí Este Cuando tengo un tiempito Es más Yo les digo esto Hasta cuando yo estoy Desayunando Ahí yo estoy haciendo Una meditación Totalmente consciente ¿Ok? Entonces ¿Qué te invito? Aquí tú hagas ejercicio De respiración consciente Inclusive también Que realices Un ejercicio físico Y eso te va a ayudar ¿A qué? A reducir totalmente Los niveles de cortisol La hormona Del estrés Y también A promover Un estado De calma Y equilibrio emocional ¿Ok? El ritual mañanero Nos ayuda también A mejorar La gestión del tiempo Y ustedes dirán ¿Cómo así? Claro Porque cuando nosotros Establecemos Una rutina matutina Eso nos ayuda A priorizar Las tareas Del día Y sobre todo A aumentar La eficiencia De gestión Del tiempo Por ende Esto Lo que resulta En una mayor Productividad Y menos Procastinación ¿Ok? Así que vamos A activarnos Con ese ritual Mañanero Y por ende Nos va a ayudar A aumentar La energía Que por cierto Por ahí Este leí Que es energía Positiva Bueno Es que nosotros Si hacemos Un ejercicio físico Nos hidratamos Y sobre todo Esa nutrición Adecuada Por la mañana Eso nos va a ayudar ¿A qué? A elevar Los niveles De energía Y por ende Va a proporcionar Un impulso De vitalidad Que va a perdurar A lo largo del día ¿Ok? También Nos va a ayudar ¿A qué? A mejorar El bienestar emocional Y ustedes me dirán ¿Cómo así Roberto? Claro que sí ¿Por qué? Como les indiqué Al inicio Practiquen La gratitud Es más Me voy más allá La visualización De metas La lectura Inspiradora Y ese ritual matutino Y ese ritual matutino Nos va a ayudar ¿A qué? A promover Emociones positivas Y a fortalecer El estado de ánimo ¿Ok? Y por ende También nos ayuda Al establecimiento De hábitos saludables Y es que cuando nosotros Incorporamos Esos hábitos saludables En la rutina Mañanera Como la práctica Del ejercicio físico La hidratación Y la alimentación Equilibrada Esto nos va a ayudar A establecer Esos patrones De comportamientos Saludables Que se mantienen A lo largo Del día Inclusive A largo plazo Entonces ya saben En resumen Señores El ritual Mañanero Nos va a ayudar ¿A qué? A proporcionar Una base Sólida Para el bienestar Físico Mental Y emocional Así como La productividad Y el éxito En diversas áreas De la vida ¿Ok? Así que bueno Vamos entonces aquí Vamos a hablar Sobre ello Que rapidito Aquí les comparto Unos elementos Clave De un ritual Mañanero Efectivo Pero voy a leerles Vamos a leerles Aquí un momentico Wow Esto está bueno Me encanta Keila Joana Me dice El ritual Mañanero Es cambiar Hábitos De manera diferente Es iniciar Jornada La jornada Con amor Y alegría Me encantó eso La jornada Con amor Y alegría Me encantó Ok Voy aquí A seguir También Viendo Ok Esperen un momentito Acá Listo Perfecto Muy bien Tengo entonces Por acá Que me dice En este momento Se me activa María Que me dice Ajá Tengo aquí a María Ajá Me dice por aquí Angélica Joana Palencia Se inicia Se inicia el día Realizando oración Y con un compartir Con el grupo De la oficina Maravilloso María Isabel Gómez Me dice Este Para mí Un ritual Mañanero Es el que vivo Día a día Con la naturaleza Por la mañana El ruido De la naturaleza Y los pajaritos Y el agradeciendo Por la vida Y la salud De Dios Que Dios me da Día a día Y un chocolatico Bien cargado Ajá Bueno Maravilloso María Isabel Me encantó Muy bien Vamos a ver Entonces por acá Y seguimos Ustedes por favor Pueden tranquilamente Coméntenme ahí ¿Cuál es ese ritual Mañanero Que ustedes hacen? Vamos a ver Coméntenme ahí Que yo les leo ¿Cuál es ese ritual Mañanero Que tú realizas? Vamos a ver Si lo hace Si no lo hace No pasa nada ¿Ok? Entonces vamos a hablar De esos elementos Y es que señores Miren Los elementos Claves De un ritual Mañanero Efectivo Escuchen bien Efectivo Son las prácticas Y las actividades Que nos van a ayudar ¿A qué? A prepararnos Para enfrentar Entonces Ese día Con energía Con claridad Y sobre todo El enfoque Yo acá te recomiendo Que te levantes Temprano ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué te levantes Temprano? Bueno Muy sencillo Cuando nosotros Recordemos que El levantarse Temprano Es ese primer Paso Que nosotros Vamos a dar Para un ritual Mañanero Efectivo El despertarse Temprano Lo que permite Es tener Tiempo suficiente Para realizar Todas las Actividades Planificadas Sin Sentirte Apurado Eso es importante Es más Yo les digo Esto algo Es tan así La preparación Que yo tengo En mi mente Que yo Inclusive Le digo a mi mente Antes de acostarme Obviamente Coloco mi despertador Pero La alarma Pero Yo le digo a mi mente Me tengo que despertar A las 3 de la mañana Por decir un ejemplo ¿Sí? Y créanme Créanme Que A las 2 y 50 minutos De la mañana Ya yo estoy abriendo Los ojos Y a los 10 minutitos Está sonando la alarma ¿Ah? ¿Por qué? Porque preparamos Tanto la mente Y créanme Que descanso Créanmelo Que descanso Por ese ritual Mañanero Que Realizo Y aplico Constantemente La meditación Es un punto importante Señores Y es que cuando nosotros Practicamos La meditación Créanme Que Esta práctica Común En muchos rituales Matutinos Eso nos va a ayudar A calmar la mente Sobre todo A reducir el estrés Y a cultivar La atención Plena ¿Ok? Así que por favor Te voy a pedir Hoy vamos a hacer Un ejercicio de ello Hoy yo te quiero pedir Que inices el día Después del agradecimiento Unos minuticos Unos minuticos Y practica por favor Esa meditación Para que tú veas Como Tu estado mental Positivo Y va a estar Totalmente centrado Por el resto del día Te vas a acordar de mí Hidratación Ya hoy en día Lo estoy viendo Hay muchas personas Que inclusive Tienen ahí Su envase Que dice Que a tal hora Toma esta agua A tal hora La otra agua Y así va Entonces beber agua Señores Por la mañana Es esencial Para rehidratar El cuerpo ¿Ok? Después Entonces De Cuando tú tienes eso Que te activa El metabolismo Va a empezar A agilizarse ¿Ok? Y eso te va a ayudar A que A aumentar Los niveles de energía Y a mejorar La concentración Y el rendimiento Mental Y alguna actividad Física ligera Es decir Que te quiero invitar Acá Incorpora Algún tipo De actividad Física Suave Un ejemplo Que ustedes Ahí me lo escribieron Por cierto Estiramientos Practiquen yoga Hagan mindfulness Una caminata corta Eso créeme Que te va a ayudar A despertar el cuerpo Y sobre todo A aumentar La circulación Sanguínea Y mejorar El estado de ánimo Yo les soy sincero Cuando tengo tiempo Yo llego A hago Mi meditación Y hago Un ejercicio físico Y luego Y luego Me voy A la ducha Pero me voy A la ducha Con agua fría Agua fría 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 Y cuando tengo La oportunidad Que estamos En los congresos ¿Verdad? Presenciales Y si hay Entonces Piscina Y yo veo Que está fría Realizo el ejercicio Me voy a la piscina ¿Ok? Tempranito en la mañana Y créanme Que ahí Esa energía La tengo Totalmente poderosa Si no Me ducho Con agua fría Y listo ¿Ah? Eso es maravilloso Entonces Estos elementos Son claves Señores Para trabajar Y preparar Nuestro cuerpo Y la mente Para un día Exitoso Y productivo ¿Ok? Voy aquí a leerles Entonces Mientras tanto Les voy colocando Ahí unos ejemplos De rituales Matutinos Exitosos Mientras les leo Voy a leerles Aquí a ustedes Vamos a ver Vamos a ver Guillermo Melo Como ya nos lo había dicho Me dice Mi ritor mañanero Se llama Baile de la luz Me lo enseñó Mi abuela Abrir cortinas Y a la luz Del día Bailar Maravilloso Guillermo Excelente Ese ritual Que le ha enseñado A su abuela Imagínate tú ¿Ah? Usted baila Y a su vez Se está irradiando La luz Muy bien Jaime Por aquí Saludos María Isabel Me dice Mi ritual mañanero Bueno Ya me lo dijo Por aquí Ustedes no los veo Activos ¿Qué me les pasó Aquí? ¿Qué no me están Compartiendo? ¿Cuál es su ritual Mañanero? Coméntemelo Por favor ¿Ah? Vamos a ver Mientras ustedes me van Escribiendo ¿Cuál es su ritual Mañanero? No creo que sea Nada más Aquí El compañero Melo Que es el que Tenga ese ritual ¿Ah? Yo creo que hay otras Personas que también Tienen ritual Bueno Voy a hablarle De estos ejemplos Que esto casualmente Era la pregunta Número dos Miren Estos son algunos Ejemplos ¿Ok? Podemos realizar Meditación al amanecer Podemos realmente Practicar un desayuno Nutritivo Y ahí tú te vas A tomar tiempo Para tener ese desayuno Equilibrado Nutritivo Que te proporcione Que proporcione Al cuerpo Totalmente Esos nutrientes Y sobre todo Esa energía Eso te va a dar Una vitalidad Y sobre todo Una concentración ¿Ok? Aquí Tenemos que incluir Alimentos ricos En proteínas Fibra Y grasas Saludables ¿Para qué? Para mantener estable Entonces esos niveles De azúcar En la sangre Y por proporcionar Un impulso De energía sostenible Como te indiqué Ejercicios al aire libre Eso nos va a ayudar Y aquí yo estoy colocando Un elemento adicional Como lo es Una lectura Inspiradora Es decir Te pido Que dediques Unos minutos A una lectura De material Inspirador ¿No? Esos libros De desarrollo Personal Unas citas Motivadoras O por qué no Unos artículos Positivos Eso te va a ayudar ¿A qué? A establecer Una mentalidad Totalmente positiva Y enfocada Para el día ¿Ok? Así que Practica Uno de estos Rituales Por favor Matutino Vamos a ver Cuál de esos cuatro Que te estoy colocando Ahí tú te apuntas Vamos a ver ¿Ok? Ahora muy bien ¿Cómo podemos crear Nosotros Un ritual Matutino Personalizado? Muy bien Muy sencillo Señores Miren Crear un ritual Matutino Personalizado Va a implicar Identificar Las actividades Y sobre todo Las prácticas ¿Ok? Las prácticas Que eso nos va a ayudar ¿A qué? A empezar el día Con energía Con claridad Y con enfoque Aquí ¿Qué te digo? Aquí tú tienes Que reflexionar Sobre tus objetivos Y valores ¿Ok? Te hago esta pregunta Perdónenme Mire Quiero que por favor Usted piense ¿Qué es lo importante Para ti? Y lo que esperas Lograr Al establecer Tu ritual Matutino Hazte esta pregunta ¿Quieres aumentar Tu productividad? ¿Quieres reducir El estrés? ¿Mejorar Tu salud física? ¿O Encontrar Más equilibrio En tu vida? ¿Ok? Eso es importante Entonces Entender Esos objetivos También Puedes Identificar Tus preferencias Y necesidades ¿Con esto Qué quiero decir? Considera Qué actividades Te hacen sentir bien ¿Y qué te ayuda A empezar el día Con el pie derecho? ¿Te gusta la meditación? Es maravilloso ¿El ejercicio físico? Mejor todavía ¿La lectura? Perfecto ¿La escritura? Maravilloso O Pasar Tiempo Al aire libre Identifica entonces Esas preferencias Y eso te va a ayudar A seleccionar Las prácticas Que más se beneficien A ti También Establece una rutina Paso a paso ¿Qué quiero decir con esto? Crea una lista De actividades Que te gustaría Incluir En tu ritual Mañanero Y ordénalas En un orden Que te haga sentido Para ti ¿Ok? Esto Podría incluir Entonces Todas esas actividades Que te ha comentado Ahorita Como lo es Ese desayuno Planificar el día Todo ello ¿Sí? Es importante Que comiences El día Gradualmente Es decir Introduce Tu nuevo ritual Matutino De manera gradual Para que Sea Sostenible A largo plazo ¿Qué quiero decir con esto? Empieza con una O dos actividades E incorpóralas Entonces En tu rutina diaria Aquí tú tienes que ir ajustándote Hasta que sea necesario Te vas a comprometer Con la consistencia Eso es importante Por favor Comprometer Con la consistencia Esa es la clave Señores De este ritual Matutino Efectivo Es la Consistencia Casualmente La tercera pregunta Consistencia Así que Busca La práctica De tu ritual Todos los días Por favor Practica eso Practica eso Y acá Esto es poderoso Incorporar La meditación Y la visualización En el ritual Mañanero Eso es maravilloso ¿Y por qué? Porque nosotros ahí Estamos preparando Nuestro cuerpo Nuestra mente La estamos abriendo Para tener Un maravilloso día Vamos a imaginarnos Saben que la mente No distingue Miren La mente No distingue A lo real O imaginario La mente No distingue Yo quiero que usted Por favor En este momento Mira lo que vamos a hacer Que todo va a ser maravilloso Yo quiero que usted En este momento Imagínate Que está comenzando el día No importa la hora Que tenemos ahorita Imagínate que vas a empezar Tu día ¿Ok? Entonces yo quiero Que tú te encuentres En un lugar tranquilo ¿Ok? Y sobre todo Cómodo En este momento Encuentres el lugar Tranquilo y cómodo Voy a ver si puedo Colocar aquí una cancioncita Para que nos acompañe Vamos a ver Ajá Aquí está Eso es Entonces Yo quiero que por favor Tú te sientes ahí En esta posición relajada Pero sobre todo Erguida ¿Sí? Eso es Ahora te voy a pedir Que cierres suavemente Los ojos Y lleva tu atención A la respiración Eso es Vamos Lleva tu atención A la respiración Respira Profundamente Por la nariz Sintiendo Ese aire Que llena tus pulmones Y expande Tu abdomen Eso es Ahora Exhala Lentamente Por la boca Liberando Liberando Cualquier Tensión Cualquier Preocupación Que puedas Estar sintiendo En este momento Con cada Inhalación Imagina Que estás Inhalando Energía Fresca Y revitalizante Siente Como Esta Energía Llena Todo tu cuerpo Desde la punta De tus dedos Hasta la cima De tu cabeza Con cada Exhalación Visualiza Que estás Liberando Cualquier Negatividad O bloqueo Que puedas Estar Experimentando Siente En este Momento Cómo Te vuelves Más Ligero Inclusive Relajado Con Cada Respiración Continúa Respirando De esta Manera Durante Unos Minutos Manteniendo Tu atención Plena En tu Respiración Vamos Inhala Aire Por la Nariz Y Exhala Lentamente Por la Boca Eso Es Ahora Quiero pedirte Que te visualices Sintiéndote Lleno De Vitalidad De Gratitud De Alegría Por Tus Logros Así Que Siente Esa Emoción Y La Satisfacción Que Experimentas Alcanzar Tus Metas Ahora Tómate Un Momento Para Agradecer Las Bendiciones Que Has Recibido Y Por Las Que Estás Y La Que Están Por Venir Agradece Por ello Eso es Ahora Cuando Estés Listo Para Terminar Lleva Suavemente Tu Atención De vuelta Al Presente Abre Abre Los Ojos Lleva Contigo La Sensación De Calma De Claridad Y Determinación Que Has Cultivado A Través De Esta Corta Meditación Que Hemos Hecho Vamos A Ver Cuéntenme Por Favor Cuéntenme Por Favor Sé Que Fue Rápida Soy Consciente De Si Tu Cuerpo Logró Hacer Ese Cambio De Sentir Esa Sensación De Calma De Claridad Y Sobre Todo De Determinación Vamos A ver Cuéntenme Por Favor Si Son Tan Amable Cuéntenmelo Mientras Ustedes Me Van Conscribiendo Ahí Yo Voy Aquí Adelantando Algo El Tiempo Está Premiando Eufemia Me Dice Que Hace Ejercicio Maravilloso Gladys Sánchez Mi Ritual Mañanero Abrir Los Ojos Dar Gracias A Dios Por Un Nuevo Día Darme Un Abrazo Un Buen Desayuno Un Poco De Ejercicio E Iniciar Las Actividades Para El Día A Día Maravilloso Excelente 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 Me Encanta Vamos Entonces Por Favor Cuéntame Cómo Se Sintieron Acá Si Pudieron Hacerlo Sean Sincero Si pudieron Hacer Aquí Esta Corta Meditación Que Hicimos Aquí Hicimos Dos Hicimos Meditación Y Visualización Cuéntemelo Ahí Por Favor Acá Les Dejo Que Ustedes Me Lo Están Escribiendo El Ejercicio Físico Eso Nos Ayuda Mucho Y ¿Por qué? Porque Nos Ayuda Sobre Todo A Estirar Esa Esos Músculos Del Cuerpo Y Si Es A A Libre Mejor Porque Eso Así Que Y Bueno Preparar Un Buen Desayuno Que Sea Equilibrado En Alimentos Ricos En Proteínas Y Fruta Fresca Aquí Hay Que Beber Suficiente Agua Para Mantenerse Hidratado Durante La Mañana Ok Yo Quiero Pedirles A ustedes Por favor Que Eviten Esos Alimentos Procesados Y Alto Con Alto Contenido En Azúcar Ok O sea Vamos Un Poco A Ir Evitando Eso Y Como Se lo Decía En La Tercera Pregunta El Mantenimiento Del Ritual Mañanero A lo Largo Del Tiempo En Primer Lugar La Consistencia Eso Es Totalmente Crucial Señores Hay Que Mantener La Consistencia En La Práctica Del Ritual Maturino La Adaptación Como te Indiqué Revisa Ajusta Ese Ritual Y Puedes Ir Cambiándolo Que Se Yo Mes A Mes O Cada 15 Días Tú Lo Vas Adaptando Como Tú Te Sientas Mejor Recuerda Que Este Ritual Es Para Ti Y Sobre Todo El Autocuidado Eso Es Importante Considero Entonces Que La Consistencia La Adaptabilidad Y El Enfoque En El Autocuidado Son Los Pilares De Tu Compromiso Con Tu Ritual Mañanero Ok Así Que Para ello Esto Nos Va A Generar Un Impacto Totalmente Positivo En El Bienestar Y Sobre Todo En La Productividad Señores En La Productividad Ok Y Es Que Señores Ese Ritual Matutino Va A Ser Nos Va A Ayudar Entonces Acá A La Productividad A Mejorar El Estado De Ánimo A Reducir El Estrés Y A Promover Esa Claridad Mental Entonces Yo Quiero Pedirte Que Establezcas Una Rutina Totalmente Estructurada Para Que Para Que Eso Te Ayude A A A Concentración La Eficiencia Y Sobre Todo A La Incorporación De Prácticas Como La Meditación El Ejercicio Físico Eso Te Va A Contribuir Con La Salud Emocional Y Física Mejorando Por ende Nuestro Rendimiento Laboral Y La Calidad De Vida En General Ok Culmino Con Esta Frase Señores Si Quiere Tómale Un Pantallazo En Cada Mañana Se Nos Brinda La Oportunidad De Reinventarnos De Cultivar Hábitos Que Nos Impulsen Hacia Una Vida Más Plena Y Productiva Que Este Día Sea El Comienzo De Tu Viaje Hacia Un Despertar Consciente Y Una Jornada Llena De Posibilidades Muchas Gracias A todos Ustedes Por Estar Acá Conectados En Esta Acción Educativa Gracias Gracias a todos Por ser Parte De Este Viaje Hacia El Bienestar Laboral Gracias 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 Yo aquí Igual manera Les voy a leer Vamos a ver Vamos a leerle Ajá Aquí se me activaron Marta me dijo Wow Qué sensación De bienestar Damari Largo Me dijo Me sentí Erizada Y Una Paz Interna Y Escucho Las Dosis Y Darle Gracias A Dios Muy Bien Claudia Victoria Me dijo Mil Y Mil Gracias Fue Un Momento Muy Relajante Y Confortante Salió El Estrés Y Quedé Como Nueva Nuevamente Gracias Gracias A ti Claudia Excelente Marta Lucía Corta Pero Productiva Ah Bueno Me encanta Esa retroalimentación Marta Teresa Carla Me dijo Sentí Un descanso En el Cuerpo José Becerra La actividad Física Es un Recurso Vital Para Mejorar La Condición Física Y Mental Y Ángela Me Coloca Acá Muchas Gracias Bueno Muchísimas Gracias A todos Ustedes Miren Aquí Algo Ustedes Aquí Me Están Me Están Inmotivando Me Están Impulsando Miren Voy A Hablar Con Mi Gente De Posiply Para Ver Si Por Posiply Generamos Entonces Vamos A Colocar Ahí Que Este En Posipedia Ok Vamos A Ver Si Colocamos Imagínense Ustedes Como Especie De Una App Una Aplicación Que Usted Todas Las Mañanas Usted Se Va A Colocar Ahí Ingresa En Posipedia Y Va A Colocar Usted Entonces Esa Corta Meditación Ese Corto Ejercicio Mindfulness Para Que Usted Comience El Día Activo Eso Sería Maravilloso Vamos A Ver Aquí Ustedes Me Están Dando Ideas Vamos A Si La Podemos Concretar Les Dejo Por Acá Les Comparto Una Bibliografía Aquí Dejo Cuatro Libros Totalmente Poderosos Poderosos Que Esto Los Va A A Obtener Ese Ritual Matutino Aquí Sobre Todo Este Primer Libro Que Estoy Colocando Ustedes Ahí Lo Que Hacen Los Mejores Antes Desayunar Ahí Hay Un Método Que Es Totalmente Práctico Para Usted Levantarse Temprano Y Aumentar La Productividad Y Encontrar La Felicidad Ok De Bunkerman Que Va A Ser Poderoso Si Lo Dejo Ahí Vamos A Evaluarnos Vamos A Ver Si Ustedes Estuvieron Aquí Con La Escucha Sobre Todo Activa Les Voy A Compartir Las Preguntas Que Hicimos Al Inicio Recuerden Va A Salir En La Ventana Emergente Y Usted Me Va A Responder Ahí Dentro De La Ventana Emergente Vamos Entonces Con La Primera Pregunta Todo Esto Lo Vimos En Este En Esta Acción Educativa Ok El Ritual Matutino Mejora El Bienestar Y La Productividad Creo Que Esta Frase La Repetí Varias Veces Vamos A Ver Que Me Dicen Ustedes Por Favor Que Me Dicen Ustedes En Cuanto A Ellos De Aquí En Base A Eso Por Favor Yo Voy En Este Momento Vamos A Ver Quien Está Activo Aquí Vamos A Ver Voy A Ver Quien Está Aquí Veo Que Cristian Cancelado No Está Activo Veo Que No Está Activo Dani Mejilla González Tampoco Está Por Aquí Diana Isabel Celedón Palacio Vamos A Ver No Quiero Tener Por Aquí Ovejitas Negras Yo Sé Que Ustedes Son Unas Personas Que Tuvieron Aquí Con Esa Escucha Activa Al 100% Así Que Vamos A Ver Vamos A Activarnos Por Favor Luz Estela Muñoz Cárdenas Por Favor Quiero Que Me Responda Si Es Tan Amable Igual Margarita Yuliet Tocaya Marisol Machado Marisol Machado Vamos A ver Marisol Ustedes Es Familia Mía Pero No La Veo Que Está Activa Respondiendo Respóndame Por Favor Si Es Tan Amable Vamos A Ver Por Aquí De Igual Manera A Sonia Pinzón Cuénteme Sonia Cuénteme Por Favor Escríbame Ahí Si Es Tan Amable Vamos A Ver Quiero Que Por Favor Estén Activo Zenaida Bernal Correa No Me Está Respondiendo Ahí Se Me Activó Yurixa Se Activó Responder Que Bueno Muy Bien Vamos A Ver Por Favor No Estoy Viendo Por Acá Que Me Esté Respondiendo María Herminia Naibo Reyes No Me Está Respondiendo No Me Está Respondiendo Juan Camilo No Me Está Respondiendo Tampoco Ingrid Que Está Pasando Por Favor Está Pasando Hoy es día Lunes Hoy es día Lunes Vamos a Activarnos Por Favor Voy Aquí a Compartir Entonces Estos Resultados Vamos A ver Si Esto Mejoró Excelente Recordemos Que Al Inicio La Opción C Tuvo Un 81% Ahora Tuvo Un 96% Señora La Respuesta Correcta Es la C El Ritual Matutino Nos Ayuda Lógicamente A Mejorar El Bienestar Y La Productividad Ok Vamos Entonces Con La Segunda Pregunta ¿Qué Actividades Pueden Formar Parte Del Ritual Matutino Recuerden Que Eran Cuatro Pero Por Factor De Caracteres No Entran Los Cuatro Vamos A Ver Entonces Opción A Solo Meditación Opción B Meditación Ejercicio Y Nutrición Opción C Ninguna Vamos A Ver A Por Favor Quiero Que Me Responda Por Aquí Gloria Medina Respóndame Si es Tan Amable Gloria De Noemí Alexandra Mesías Bravo Respóndame Por Favor De Igual Manera Sandra Por Favor Actívese Pero Sandra Yilena Gutiérrez Bonilla Por Favor Quiero Que Se Me Active Por Aquí No Se Me Está Activando En Este Momento Este Aura Cristina Córdoba Que Me Le Está Pasando Que No Me Están Respondiendo En Este Momento Por Favor Que Me Respondan Ya Estamos Finalizando Aquí Esta Acción Educativa Vamos A Ver Si Ustedes Están Activos Si Cuénteme Hernan Darío Bertel Hernández Cuénteme Por Favor Bueno Vamos Entonces A Compartir Aquí Los Resultados Guau Maravilloso Excelente 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 Recordemos Que Entonces Aquí Este Actividades Que Pueden Formar Parte Del Ritual Matuniti No Es La Meditación El Ejercicio La Nutrición Y Una Lectura Inspiradora ¿Lo Recuerdan? Bueno Ahí Está La Opción B Vamos Entonces Con La Última Pregunta Aquí Todos Vamos A Responder Correctamente ¿Qué Ayuda A Arraigar El Ritual Mañanero? Opción A La Consistencia Opción B Cambio Constantes Opción C No Tener Uno Vamos A ver Que Me Dicen Entonces Ustedes Por Favor Si Me Responden Acá En Este Momento Para ello Yo Quiero Pedirle A Leida Rodríguez Troncoso Que me Pueda Responder A Leida Si Es tan Amable También Quiero Pedirle Que me Responda En Este Momento A Ediberto Valdés Cairosa Respóndame Por Favor Ajá Quiero Que Por Favor Elena Martínez Cortes Me Pueda Responder De Igual Manera Ingrid Noemí Díaz Navarro Respóndame Por Favor No Estoy Viendo Que Me Están Respondiendo Por Aquí O Mayra Pinto Tampoco Tengo Por Aquí A Rafael Segundo Martínez Mejía No Me Está Respondiendo Por Favor Por Favor También Tengo Aquí A Yuleima Latife Nader Barrios Respóndame Por Favor Vamos A Compartir Entonces Aquí Los Resultados Bueno Aquí Algo Lo Que Mejoramos Fue Un 10% Así Fue Este Al Inicio La Opción A Tuvo Un 67% En Este Caso Tuvo Un 77% Señores Lo Que Nos Ayuda Recuerden Que Yo Les Hablé De Ello Cierto La Consistencia Cierto Consistencia Nos Ayuda A Arraigar La Consistencia La Adaptabilidad Y El Enfoque En El Autocuidado Esos Tres Eran Los Pilares Importante Para Ese Compromiso Del Ritual Mañanero La Opción A Era La Correcta Ok Muy Bien Bueno Vamos Aquí Cerrar Cerrar Aquí Entonces Aquí La El Sondeo No Sin Antes Yo Quiero A Ustedes Por Favor Aquí Vamos A Validar Un Momentico Si Tenemos Una Pregunta Pero Mientras Validamos Esa Pregunta Yo Quiero Ustedes Acá Hablarles Por Un Momento Quiero Hablarles Por Ustedes Por Un Momentico Por Favor De Posipedia Visiten Por Favor Este Portal Web Posipedia Punto Com Punto Co Ahí Ustedes Van A Ver Este Taller Web Van A Conseguir De Igual Manera Este La Presentación Van A Tener Juegos Digitales Audio Coaching Guía Mire ¿Cuál Esto es Una Encyclopedia Que está Al alcance De Un Clip Y Es Totalmente Gratis Para Ustedes Así Que Yo Quiero Que Usted Por Favor Visite Nuestro Portal Web Posipedia Punto Com Punto Co Por Favor Acá Mi Estimada Paola Cuénteme Por Favor Si Por Ahí Usted Validó Si Hay Alguna Pregunta Al Final Cuéntemelo Por Favor No Señor No Preguntas Como Tal No Tenemos No Tenemos Preguntas Entonces Todo Está Clarito Todo 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 Está Claro Como El Agua Del Río Del Magdalena Algo Así Muy bien Excelente Bueno Muchísimas Gracias A Todos Ustedes Por 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 Hace Conectado Un Todo Felicidad Y Conciencia Por La Vida Les Deseo De igual Manera Para ti Paola Para Don Fernando Y Todo Este Maravilloso Equipo que nos acompaña en el día de hoy una excelente y maravillosa semana y feliz mes, por cierto cuídense por favor, bendiciones Doctor Machado, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa, nos veremos en una próxima oportunidad de igual forma agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación, los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje POSIPEDIA www.posipedia.com.co donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal en educación en seguridad y salud en el trabajo también queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal POSIPEDIA en la sección Educa Nos dejamos con el siguiente audio coaching que tengan un excelente día bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa de Positiva Educa No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí muchos días de búsqueda Positiva Educa Cansancio Desánimo Estrés Incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe Pero como en todo siempre al final llega la recompensa Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta habrá alguien mucho más interesado por estar contigo Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final En lo posible estaré atento de aprender más y más de ti Haré por conocerte de la mejor manera por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba En cuanto me sea posible no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impase imprevisto Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones para que juntos logremos las mejores cosas Estoy orgulloso de ti por todo lo que representas en mí y para mí Mi familia también está feliz de que esté contigo En cualquier lugar donde vaya o esté hablaré de ti de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá Sin embargo quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano pase lo que pase Gracias por todo lo que me aportas a mí a mi familia a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano Siempre cuidaré de ti mi querido trabajo Trabajar con amor es parte del crecimiento de la familia de la vida y de todos Colombia vive positiva ¡Gracias!